Ay que se agradece bastante chicos, vamos a ir por una meta de 3000 likes Y pl- Música 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 Bastante chicos de que estén apoyando, pues para tener este caballo Solamente lo que tienen que hacer simplemente es irse En la descripción de este video, darle ahí donde dice descargar Y pues ya saben que también en la descripción del video les daré Los créditos al creador que la verdad se agradece bastante Que trabajen en estos increíbles mods, y pues como les digo Chicos ahí ya que se descarguen el mod, lo que tienen que hacer Solamente es descomprimirlo Y les va a aparecer dos archivos, los cuales Solamente pues ya saben que para instalar un mod solamente Tienen que tocar los archivos, y pues instalas Primero el que tú quieras, o sea básicamente no hay problemas En ellos, solamente tocas uno y pues ya se te va A instalar automáticamente, después te vuelves a Al administrador de archivos, lo vuelves a tocar, el otro Que no has instalado, y pues se te va a instalar Ya en el Minecraft Pocket Edition, ahora solamente lo que tienes Que hacer es en el mundo donde quieres tener este caballo Épico, lo que tienes que hacer solamente Es irte al mundo, en la llave Pues básicamente en la flechita para editar el mundo Ahí le das, y pues justamente Ahí lo que tienes que hacer es activar el paquete De comportamientos y la textura para este mundo Así que bueno chicos, ya que hayan hecho esto solamente Ya pues van a tener este caballo épico Para Minecraft Pocket Edition, y pues nada chicos ya saben Que en si esto no es un mod, es un Y hacen que los addons en si modifican Al juego con solamente los recursos del juego Y eso está muy padre, la verdad es que Está bastante genial, y bueno chicos para encontrar Este caballo solamente lo que tienen que hacer Y bueno chicos aquí tenemos el caballo, miren se está teletransportando Porque como les digo tiene habilidades teletransportiles Y bueno chicos nos montamos al caballo Y pues como pueden ver la vida es súper épica Y este caballo se le teletransporta Así que nos va a teletransportar con él, y pues nada chicos Ya me quiere el caballo, ahora voy a abrir El inventario del caballo, y pues como pueden ver Le vamos a poner una, se puede decir que una A ver, le voy a poner una silla de montar Para que me te la transporte, y como les digo Este caballo tiene un montón de habilidades, la verdad es que está súper genial A ver, lo dejen, busco aquí, es perfecto Y este caballo ya desapareció A ver, este es el mío, a ver, vamos a subirnos a este Y pues como les digo chicos, este caballo Tiene la habilidad de teletransportarse Cuando estás tú arriba de él, puede ser de que te teletransporte O sea, está bastante épico, y bueno chicos Como les digo es un caballo sin control, la verdad es que es muy fuerte Es súper poderoso Y pues como pueden ver chicos, tiene tres veces más vida Que un caballo normal, y pues la verdad es que está súper genial Miren, o sea, está súper chetado Y tiene un montón de cosas, y pues como les digo chicos La verdad es que es un caballo único, con este Si ustedes se meten a un PVP con un amigo Y le dice, vamos a jugar unas carreras o cosas así Pues obviamente le vas a ganar Porque ese tiene habilidades diferentes a la de un caballo normal Y pues como les digo chicos, la verdad es que su diseño Y todo eso está bastante bonito, miren, al ponerle la montura Se le cambia de color rosita O rosita o lila, como le quieras llamar Vean como les digo, la verdad es que está súper genial Y pues desaparece, como pueden ver, de gracia o desapareció ¿Dónde está mi caballo? Es un problema porque Ahora mi caballo, a ver, ¿dónde está el caballo? Desgraciadamente, perdí mi caballo No sé para dónde se largó, pero ahorita viene A ver, no viene, no viene ¡Ah, madre mía, volvió! ¿Te lo creíste, güey? Y pues nada chicos, espero que les haya gustado La verdad es que es un mod bastante genial Espero que les haya encantado La verdad es que es un mod que me gustó bastante Chicos, comentenme ahí abajo que les pareció este mod Ya saben que el link de descarga en la descripción Y pues nada chicos, los quiero muchísimo No olviden dejar su like, se agradece bastante chicos Vamos a ir por una meta de 3000 likes Y pues les quiero decir que gracias, ya llegamos a los 500 mil suscriptores Incluso ayer hice un directillo ahí por Twitch Platicando un poquito con ustedes chicos Y la verdad es que se agradece bastante que estén apoyando tanto el canal Así que pues como ya somos una comunidad muy grande chicos Ahora vamos a poner metas grandes de likes Así que pues nada chicos, dejen su like Vamos por 3000 likes Y pues nada chicos, gracias por su apoyo Yo me despido Y aquí vamos a traer la manada de caballos Ni, 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 ni Y pues nada chicos, espero que les haya gustado Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video